Música Sabes que algo me querido y me lo demostré Me dijiste que era No fue terminado Me dijiste en la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui nada malo, todavía mentiré Porque me perdí Y mi vida en esa fratiza, tanto deshicié Por un poco antes creo que merecía una explicación Ya no te busqué Pero te confieso y no te olvidé Yo no te olvidé Yo no quiero decir Que voy a volver contigo Yo no quiero decir Yo no quiero decir Yo no quiero decir Que te deseo No te olvidé Yo no quiero decir 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 Ya no me preguntes Después de ti Después de ti ¡Gracias!